que rollo gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencias artistas cantantes agrupaciones de mostrarles esto que está pasando en las redes sociales darlos a que dejen su like es 100% gratuito suscribirse y activar la campanita está absolutamente nada y sin más que decir traerles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en tick tock y en instagram y pues facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes bueno mi gente como les comentaba se registra un accidente de autobús demanda los comisarios de general ratil sobre la autopista 15 de tepic gualajara kilómetro 78 más 800 tramo plan de barrancas ya se encuentran asistencias en el lugar las versiones de un músico de dicha agrupación es de que no hay pérdidas humanas gracias a dios solo daños materiales de hecho en ese momento del accidente iban pasando el autobús de pancho barraza y los auxilio les dio raite para acercar a los músicos a guadalajara eso pasó mi gente hace tan solo unos minutos chamón y tres su cuenta de instagram lo compartió bastante bastante importante por cierto ya que esto sucedió hace completamente unos momentos esto lo que se sabe gracias a dios no pasó a mayores no hubo pérdidas de vidas gracias a dios y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio el vídeo comentame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el vídeo pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto